Vamos directamente a la visita de Milley aquí a España, que todavía continúa la resaca, se lo pueden creer. O sea, Sánchez y su cuadrilla de cuatreros están todavía picados, picados, hasta el punto, amigos, que le quieren quitar la medalla a Milley. Ojo, hasta el punto de la degeneración de esta gente que le quieren quitar la medalla a Milley. Mientras que leyeron a Isabel la Católica, a Petro, sí, al del travestí, que encima llegó aquí e insultó a todos los españoles. Ese sí que insultó a todos los españoles en la cara de Pedro Sánchez. Mire lo que dice la noticia, el PSOE pleitea a los tribunales para anular la medalla concedida por Ayuso a Milley. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón desde el cono sur. Azabache, están picados, ¿no? Está picado Sánchez y sus cuates por la visita de Milley, hasta el punto que quieren quitarle la medalla que le ha dado la Presidente de la Comunidad de Madrid. Sí, totalmente. Yo siempre pienso que la envidia es una enfermedad que se agudiza con el tiempo. Y Pedro Sánchez hay que de verdad desearle que se mejore mucho porque se puede poner peor. Yo creo que los socialistas del siglo XXI, esta patota de mafiosos, está, por supuesto, muy dolido con Milley porque los está dejando desnudos ante el mundo, ¿no? Hay que tomar en cuenta varios puntos. El reconocimiento merecido que lleva Milley adelante. La medalla de oro de la Comunidad de Madrid es un reconocimiento a las ideas de libertad y prosperidad que promueve Milley. Después tenemos el pluralismo democrático, ¿no? Atacar el premio otorgado a Milley es un intento de silenciar voces disidentes y limitar la diversidad de pensamiento. Luego tenemos el aporte intelectual, ¿no? Milley ha construido significativamente al debate económico y político ganándose el respeto, y subrayo esto, el respeto de muchos fuera de la Argentina. Y hay un punto no menor, la libertad de expresión, ¿no? En una democracia es vital respetar el reconocimiento otorgado por líderes elegidos democráticamente como Ayuso. Entonces, la verdad es que, una vez más, el socialismo del siglo XXI en España, representado por Pedro Sánchez, está cometiendo, no digo errores, porque esto no son errores, todos lo hacen a propósito, pero están quedando muy al desnudo y esa desnudez los deja muy evidentes su naturaleza totalitaria, ¿no? Vamos a continuar, porque, bueno, Milley ha lanzado otra cruzada, una cruzada contra la izquierda marxista y comunista, y dice la noticia que Milley ataca a los líderes internacionales de izquierdas, principalmente mientras refuerza sus lazos con Bolsonaro y la derecha mundial. Bueno, es normal que sus lazos cada día sean más fuertes con aquellos que defienden la libertad. No va a enlazar lazos con Anlo, con Ortega, con Canel, con Petro, el de la travestí. Vamos, lo normal es unir lazos con los países que luchan contra el eje del mal, ¿no? Contra el crimen transnacional. Así es, y acaba de decir una palabra tan importante, porque esta unión de esta izquierda radical y socialismo del siglo XXI, tiene un nivel criminal, y es ahí donde todos los amantes de la libertad y la democracia, conservadores, patriotas, libertarios, se están uniendo en el mundo para hacer esta nueva derecha, que no debe sorprender. A mí lo que me sorprende es que haya pasado tanto tiempo y que hoy hay un gran despertar, gracias a las ideas de la libertad que lleva adelante Milley. Pero vamos a analizar por puntos, ¿no? La defensa de la soberanía. Milley defiende los intereses de Argentina frente a los ataques y críticas externas, mostrando un liderazgo y valentía. Las alianzas estratégicas establecen vínculos con otros líderes de derecha que fortalece la posición de Argentina en el escenario internacional. Después está la cuestión de la coherencia ideológica, como bien dices. Milley mantiene una postura consistente contra el socialismo y el intervencionismo, alineándose con otros defensores de la libertad económica y la libertad en todo sentido. Vida, libertad, propiedad privada son los derechos inalienables que lleva Milley adelante. Y después está, por supuesto, el compromiso con esa gran palabra, ¿no? Su rechazo a participar en cumbres dominadas por agendas socialistas, ¿no? Eso muestra un firme compromiso con los principios de libertad y prosperidad. Yo creo que Milley ha hecho un golpe, pero mortal, al socialismo del siglo XXI. Y te comento algo, ayer me entrevistaron desde Chile y me enteré que la última reunión del foro de Sao Paulo no fueron los supuestamente referentes de ese foro de Sao Paulo. Y eso significa que esta herida, el socialismo del siglo XXI, no está aniquilado y por eso esta batalla cultural y batalla de las ideas no podemos bajar los brazos. Lo que tú haces, lo que hace todo el equipo y lo que yo también hago desde mi humilde lugar es dar esa batalla cultural para abrir conciencia, porque lo que está en juego es la libertad. Pues a Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí y como siempre nos queremos que te despidas con ese grito tan especial que tienes tú. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Síganme en mis redes sociales, arroba Zabache Online. Ayúdenme a seguir dando la batalla cultural, la batalla de las ideas. Un abrazo de corazón a corazón. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad y también un abrazo de corazón a corazón. Cuídate mucho, Zabache. Un placer tenerte siempre aquí. Igualmente. ¡Chao!